que tal amigos hoy en descubriendo aromas vamos a descubrir y les voy a mostrar un perfume que ya les había hablado en semanas pasadas sobre de él que lo acabo de adquirir que es de Essica y se llama Momentos Libertad si es un perfume muy este muy sencillo muy discreto pero a mí me gustó mucho bueno comenzando lo que es la reseña pues vamos a comenzar con su cajita como pueden ver es una caja de tono azul si tiene bastantes tonos azules varía mucho hasta llegar a tonos algunos blancos o casi blancos a mí me parece que la caja da mucho que hablar de lo que se espera del perfume es decir así de simple vista yo me puedo imaginar con ver los detalles que tiene la caja y el tipo las direcciones que tiene esos colores que cambian de azul yo me puedo imaginar como si fuera viento o marea o algo ligero si así a simple a simple vista te puedes imaginar algo similar bien pues esta es la cajita vamos a ver el perfume aquí está es de igual manera una botellita pequeña pueden ver la puedo agarrar ay ahora traigo otro gato jajaja la puedo agarrar muy fácilmente con mis manos la presentación es de 50 mililitros pero la botella en si es pequeña es muy discreta es muy sencilla también me parece que la presentación de este perfume desde su caja hasta su botella expresa su botella expresa mucho el tipo de perfume que es si es de me parece que es de los pocos que a lo mejor pueden llegar a expresar de manera más como se puede más precisa lo que es el perfume y en conjunto hasta que todo sea agradable bien pues seguimos bien esta botellita es una botellita como les digo muy sencilla empieza de manera este pues de una medida y se engrosa un poquito dándole una semejanza algo circular aquí empieza circular pero alrededor pueden ver que termina algo ovalado más bien si bueno ya que destape aquí está su atomizador que es de plata cromado y su tapita es de plástico también muy bonita y discreta si es como se les dice asimétrica si bien este y bueno la botella es es transparente tiene sus letras igual muy sencillas y este lo que es el perfume es en tono azul bien pues para comenzar huele muy muy rico para comenzar pues es un perfume de la familia floral y frutal este completamente cítrico o más bien tirándole más a lo cítrico tienen otros detalles de jazmín mandarina lima o limón agrio limón así agrio tirándole como a lima más bien y framesa son los tonos que más puedes tú identificar y que más hacen lo que es este perfume que se que vaya que cambie y lo hace más notorio si bien bien pues es cítrico en todo momento se nota lo cítrico desde el inicio hasta el final eso es este ahora sí que su fuerte no el aroma que lo pueda distinguir este se nota sobre todo la mandarina bueno en un inicio vas a notar si lo dulce obviamente también lo cítrico lo dulce de la mandarina también pero aquí al principio vas a notar lo floral es decir el jazmín vas a notar vas a oler este cierto cierto aroma floral pero va a cambiar al poquito tiempo cambia un tanto y vas a notar entonces ya más dulce se nota un poquito más dulce que empieza a sentirse lo que es la frambuesa es la frambuesa este de ahí se empieza a sentir la combinación un rato después hasta llegar completamente prácticamente completamente cítrico pero notándose mucho la mandarina pero también en su vaya al inhalar al inhalar el olor al tener al querer oler al final de esa que se dice de esa tomada de aire este notas la lima o sea el tono de la lima si entonces digamos que en el proceso medio de todo el tiempo que dura el perfume se aprecia lo que es la mandarina y la lima pero muy en el fondo se nota todavía lo que es este lo dulce de la frambuesa si ya al final al final vas a notar este sigue lo cítrico pero de manera más suavecita sin de y todavía perdón deja se deja ver o comienza a olerse de nuevo lo que es lo floral entonces al final hace una combinación de todo junto pero ya de manera muy suavecita muy 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 suavecita muy ligera y lo sientes muy muy ligero si muy ligero muy no tanto fresco sino muy como podré decirlo vaya vaya muy sereno no sé no sé si me puede explicar un aroma que te da serenidad si bien este pues en sí en sí eso eso es a lo que huele lo que es las notas de perfume momentos bien para continuar este la sensación que da tú lo sientes definitivamente como un perfume no sé lo hueles y te imaginas a mí a mí es la sensación que me da para un día playero este para estar en la playa algo así pero en un ambiente tranquilo o si no también me lo imagino en un lugar abierto como bosque como campo como un día en una cabaña o en un picnic algo así esa es la sensación que me da al 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 olerlo o que me imagino usándolo si este algo algo boscoso no sé a pesar que no huele a pino ni nada así te imaginas algo boscoso algo con río algo o sea una combinación de naturaleza bonita pero sobre todo como que de un ambiente tranquilo eso es lo que da este 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 perfume a diferencia de otros cítricos que más bien son más como olor a fresco y ya ya limpio más limpio este es más como que otro tipo de vaya entra otra categoría de cítricos que más bien es como para relajar aromas relajados este para ocasiones que a la mejor a veces no lo hacemos pocas veces pero no sabemos qué usar respecto a lo que es perfume para ese tipo de ocasiones me gusta pero bueno obviamente no siempre vas a estar usando nada más este en bosques ni nada de eso el perfume obviamente es para la vida diaria pero al usarlo pues da la sensación de estar tranquilo de tener un aroma ligero y que va la demás gente va a percibir eso hay que tener en cuenta que al usar un perfume pues la demás gente también percibe percibe el aroma y la sensación que tú des entonces esa es la sensación que transmite este perfume si al menos es lo que a mí me parece si bien este pues tiene una duración buena entre 5-6 horas me parece bien y todavía sigue una pequeña pequeña este fragancia ligera hasta que ahora sí que hasta que te bañes o uses otra cosa bien para la edad yo la siento para todas las edades definitivamente creo que este tipo de perfumes que brindan vaya de alguna manera relajación este no 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 conoce edades aunque si me parece más como de 20-20 para arriba porque no parece juvenil para arriba porque no parece juvenil ya ahorita las convencitas que le llaman la atención más lo dulce y lo más llamativo este definitivamente no creo que sea no que no sea adecuado simplemente que a lo mejor no no le va a llamar tanto la atención a las chavitas de 20 para arriba está perfecto sin límite de edad y por último este pues igual para los eventos como les comenté algo informal algo casual algo este de lo que nos está acostumbrados a hacer a cosas diferentes pero en ambientes perdón en lugares abiertos si en lugares abiertos si en lugares abiertos no es este perfume no es como tanto como para lugares encerrados sino como para cuando hagas actividades al aire libre si pues bueno este es todo el precio bueno yo lo encontré en la campaña pasada de lo que es éxica y estaba en 179 pesos realmente muy muy económico no sé cuál es su precio real pero no creo que pase de 250 este parece chiquito pero pues tiene 50 mililitros que es de lo que muchos perfumes también tienen en su presentación bien pues creo que es todo no me queda más que decir gracias y este nos estamos viendo en el próximo vídeo chao